Países africanos como Etiopía y Sudáfrica señalaron que es necesario que el Grupo de los 20 renuncie a los cobros de deuda de África y apoyen financieramente al continente para evitar la propagación del coronavirus. Los apoyos financieros deberían ser otorgados a través de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano para el Desarrollo. Eva Calondo, portavoz de la Unión Africana, dijo que la solidaridad durante estos tiempos no se refiere a vagos gestos de simpatía, sino a una cooperación real. Un grupo de portavoces de la Unión Europea señaló que el G20 consideraba la posibilidad de crear un paquete económico de ayuda a África. Sin embargo, el proceso podría retrasarse debido a la crisis que ya enfrentan países como España o Italia. El primer ministro etíope, Avi Ahmed, propuso un paquete de financiamiento de emergencia para África por 150 mil millones de dólares, que serían utilizados para combatir la propagación de COVID-19. Cyril Ramaphosa, presidente sudafricano, también se unió a la demanda de que los países más industrializados colaboren económicamente además de renunciar a los intereses de los pagos de la deuda africana.